¿Cómo el niño que quiso viajar a la luna logró hacer una compañía en el garaje de su casa y convertirse en un hombre muy rico? Jeffrey Preston Bezos, el gigante del comercio electrónico, inversor, filántropo y empresario estadounidense, fundador y director de Amazon, la empresa más grande e importante a nivel mundial en materia de e-commerce. En 2015 fue el hombre más rico del mundo y en 2017 consiguió tener el primer puesto en la lista Forbes, el comienzo de un hombre millonario. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que veas más vídeos como estos. Jeff Bezos nació el 12 de enero de 1964 en Nuevo México. Su madre, Jacqueline Geese, tenía apenas 17 años. Sus padres se separaron al poco tiempo de haber nacido Jeff. Cuando cumplió 4 años, su madre se casó con el ingeniero cubano Miguel Bezos, de quien Jeff adoptaría su apellido. Desde niño mostró gran interés en el funcionamiento de las cosas. Era un chico repleto de curiosidad y lleno de preguntas que deseaba responder. Desarmaba todo artefacto que se encontraba en su camino. La inventiva y la creatividad han sido siempre su pasión, llevándolo a construir toda clase de experimentos. Una cocina solar, un aerodeslizador, lásers y una alarma electrónica de seguridad para mantener a sus primos alejados de su cuarto. Durante la época escolar desarrolló amor por las computadoras y creó también su primer negocio, el Dream Institute, un campamento de verano educativo para niños de cuarto a sexto grado, donde promovía el pensamiento creativo en los jóvenes estudiantes, demostrando de esa manera su promoción hacia el trabajo creativo como medio de cambio. Al llegar a la universidad decidió estudiar ciencias de la computación e ingeniería eléctrica en Princeton University, graduándose de esta profesión como summa cum laude en 1986. Tenía 21 años para la fecha. Para ese entonces uno de cada diez hogares disponía de un ordenador personal. Internet no había asomado la cabeza todavía. Recorrido profesional. Jeff incursionó en la industria bancaria. Desde 1990 trabajó en Desco, una compañía de gestión de inversiones encargada de diseñar modelos matemáticos y programas de computadoras. Al poco tiempo fue ascendido a vicepresidente de la empresa. Era un líder natural de ese negocio, convirtiéndose en el cuarto vicepresidente senior de Desco. Cuando se enteró sobre el crecimiento de internet, sabía que significaba algo grande y que debía aprovecharlo. Descubrió que vender productos por internet sería un negocio bastante rentable, que necesitaba un producto estrella para abrir el mercado. Optó entonces por los libros, ya que tenían un buen precio, eran universales y muy fáciles de enviar. A finales de 1993 decidió comenzar una librería en línea, a la que llamaría Cadabra, pero fue rebautizada como Amazon. Hoy en día Amazon es conocida a nivel internacional y se convirtió en el referente de lo que hoy conocemos como e-commerce. Fue la primera empresa en incorporar el ícono del carrito de la compra para realizar pedidos. En palabras del propio Bezos, nuestra visión es ser la compañía más centrada en el consumidor, en la que los clientes lleguen y encuentren todo lo que quieran comprar en línea. Nuestro gigante del comercio sabía que la clave del éxito de Amazon dependía de la agilidad, en la amplitud y expansión de su mercado. Debido a esto, luego de la inauguración de su marketplace, surgieron nuevos cambios. Amazon hoy en día es un genial y lucrativo modelo de negocio que cumplió 22 años el 15 de mayo del año 2019. Desde que empezó a cotizar en Nasdaq, el valor bursátil de Amazon se calcula como próximo a los 460 millones de dólares, situado justo entre las empresas Microsoft y Facebook. La base de la clientela de Amazon se desarrolló durante la década de los años 2000 al 2010, llegando a la cantidad de 30 millones de personas. Amazon.com se caracteriza por ser un sitio minorista primordialmente con un modelo de ingreso de venta. Las ganancias de Amazon.com provienen del cobro de un porcentaje del precio total de la venta de cada artículo que se coloca dentro de su sitio web. Actualmente, Amazon permite a las compañías anunciar sus productos al pagar sus cuotas para ser listadas como producto. El niño que quería llegar a la luna ha estado en la lista de los 50 mejores líderes del mundo fortuna. Además de encabezar la lista FORP de los personajes más ricos del mundo, su mantra de trabajo es Hazte grande rápidamente, que enfatiza la necesidad de escalar las operaciones y establecer el dominio del mercado. La clave de su éxito es su afán de superación. ¡Suscríbete al canal!